El consumo se desploma en Italia a causa de la austeridad. Las ventas comerciales cayeron en julio por cuarto mes consecutivo en un 3,2% respecto al año anterior, en un nivel históricamente bajo. Las compras de productos no alimentarios descienden de forma considerable, pero los alimentarios también afectan tanto a los grandes almacenes como a los pequeños. Todo está yendo mal, se queja esta anciana en Roma. Es un desastre, es imposible vivir así. Cada vez tenemos que saltar más obstáculos para sobrevivir diariamente. Debo hacer igual que cosa. Cosí, insomma. Según la Asociación de Granjeros Coldiretti, 6 de cada 10 italianos están haciendo recortes en la comida y en productos de primera necesidad como la leche, el aceite y el pescado, cuyas ventas han disminuido en relación hace un año en un 7, 5 y 4% respectivamente. Lo que se ha crecido es la venta alternativa y directamente con las granjas. Incluso el consumo de café ha retrocedido al de hace 6 años y aunque Italia sea el segundo mayor importador de cacao en Europa.